Bueno, buen día, 15 de enero de 2013, estamos con Renato, vinimos a dejar la moto, hacer un servicio acá en la Yamaha, estamos en la Beira Mar Continental. Miré que lindo que es. Y ahí Renato, un saludo. Hola, ¿qué tal? Ahí está el ponte Ercilio Luz, que lo van a abrir, dentro de un año lo abren, ¿no? Eh, tal vez. Aquello que se ve allá, eso es la Beira Mar Norte, ¿no? La Beira Mar Norte. Ahí se ve el acceso al puente. La isla. Allá está la isla, 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 y allá empieza el continente de nuevo. Todo ocupado, o sea, todo totalmente poblado. Miré que lindo. La Beira Mar Continental. Son las, son circuitos de la mañana, está muy agradable. Así que bueno. Dejamos el coche para allá. Estamos paseando. Bueno, voltemos. Qué bien se ve el puente de acá, ¿eh? ¿Y qué año fue inaugurado ese puente? ¿Qué año fue inaugurado ese puente? 150 años, ya la fe. ¿Tanto? 150 años. Bueno, muy bien. Y atrás está el otro puente, ¿no? El puente... Está acortado, interditado, como se dice en portugués. Mirá que nubes amenazantes. Es bien estreito, un pedacino de mar que separa a Islas de... Bien poquito, ¿no? Sí. Hasta el punto más próximo. Muy lindo. Muy lindo. Está muy tranquila. Está muy tranquila. Está enlluva de nuevo, ¿eh? ¿Esto está poluido, esta playa? Debe estar. A ver, es poquito. Muy bien. Vamos dejando por acá. Hasta luego. Chao. Florianópolis. Vamos cruzando. Vamos cruzando. Vamos cruzando. Vamos cruzando.